¡Ahí está! ¡Azuga! Y he compartido con los mejores salseros A los que quiero como si fueran mis hermanos Ahora estoy invitada a compartir Como un grupo de salseros sin igual La invitación viene de un gran amigo Estito fuente mi hermano el rey de ti Cuando llegué de Cuba Estito me puso a gozar Y ahora en su número cien Es que yo quiero conmigo reciprocar Y ahora en su número cien Es que yo quiero conmigo reciprocar Esta guarachera ahora me viene a cantar Porque el número cien te pintó Y yo lo quiero vacilar Esta guarachera ahora me viene a cantar Porque el número cien te pintó Y yo quiero vacilar ¡Vaya! ¡Ah! ¡Vengo! ¡A la salida! ¡Voy a ir! Yo sé que cuando yo empiece Él va a quedarme a piñar Pero yo no lo dejaré Señores Porque me quieren tirar ¡Voy a ir! 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 ¡Gracias! 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 ¡El Rey! ¡El Rey! ¡El Rey! ¡Ello mío! ¡Vámonos! ¡Pero perrito! ¡Vaya, Luis Luis! ¡Fuelo! 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 ¡Vaya, Luis! ¡Gracias! 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 ¡Vaya! ¡Gracias!